Música Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de tu canal El Poder Consciente Así también damos las gracias a quienes nos ven en nuestras distintas páginas Que están y son hechas para ti, para aportar a ese padecimiento que como siempre queremos sanar Y para los interesados en asistir a la próxima ceremonia en la Ciudad de México Este próximo 16 de diciembre Recuerden confirmar asistencia por medio de WAX en el mismo muro Pero no nada más pongan en el evento que asistiré y ni siquiera tienen planes de asistir También les comento que iniciando el año estaremos con fechas y gira por la Riviera Maya Por si algunos amigos de Cancún que nos siguen se ponen de acuerdo Y generen un su fecha en esos días porque vamos para allá a dar zapito Estén al pendientes de qué días Bueno, hoy en día hay demasiada gente cayendo en un tópico o creencia constante Ya sea religiosa o meramente cultural en la necesidad de un doctor En el 50% de los casos los pacientes que llegan a un hospital Llegan con padecimientos psicosomáticos y no están enfermos físicamente Y creen en una broma muy seria que nos manda nuestro cerebro para enviar esa sensación Y que ya hemos visto en estos programas Pero qué pasa cuando ya está la enfermedad Y nadie nos dijo esto y si nos lo dijeron jamás hicimos caso Y es que se ha vuelto patología por desconocimiento De por qué nos dio y cómo habríamos hecho para prevenirla Todos les echamos la culpa al órgano Que no tiene como facultad propia el enfermarse Es causa de una bola de nieve que se va formando conforme crecemos Y experimentamos grandes problemas Que nuestra psicología y entendimiento no nos ha llevado a que tome un efecto en nuestros cuerpos Ahí la enfermedad Recuerden que es emoción igual a padecimiento igual a enfermedad Siempre nos avisa nuestro cuerpo antes de llegar al tercer nivel Tenemos que poner los ojos no en la enfermedad Así no llegarás al hospital Y tenemos que anteponer la emoción ante ese padecimiento ¿De dónde salió? ¿Qué lo detonó? Ahí el secreto de toda la ciencia hoy en día Se van directamente a la fuente y no a la causa y efecto que surge de ello Así mismo es nuestro cuerpo Por eso he leído esto y estoy muy de acuerdo con ello Pues si no quieres enfermarte Habla de tus sentimientos, emociones que son escondidos Están reprimidos y terminan en enfermedades como gastritis, úlcera Dolores lumbares, dolores en la columna, diarreas constantes, migrañas, etc. Y que fueron provocadas por un exceso de preocupaciones Estrés, depresión, escasez, frustraciones Tanto laborales como amorosas Y con el tiempo esas represiones de esos sentimientos Detonan hasta ser cáncer Entonces vamos a sincerarnos Confidenciar Compartir nuestra intimidad Nuestros secretos Nuestros errores El diálogo, el hablar, la palabra Son un poderoso remedio y una excelente terapia La resonancia es lo que celularmente nos activa Pues somos 75% agua No saben cuántas personas hoy en día en nuestra sociedad Están escondiéndose para no ser vistos por esa misma frustración Y prefieren comunicarse por mensajes para no ser vistos Padecen de inseguridad patológica Y bueno, por ejemplo Ponen algunas de sus mejores fotos y retocadas Aparte para que no se den cuenta de su padecimiento Y lo que causa socialmente Y que va en incremento Pues ya no quieres ni ir al cine porque hay mucha gente Si no quieres enfermarte Aparte toma decisiones Las personas indecisas permanecen en duda En la ansiedad En la angustia La indecisión acumula problemas Preocupaciones, agresiones Para decir es preciso saber renunciar ¿Cuándo decir basta? No puedo contigo vida Saber perder la batalla para ganar la guerra Las personas indecisas son víctimas de dolencias nerviosas Gástricas y problemas de la piel Si no quieres enfermarte Busca soluciones a las personas Busca soluciones Las personas como les llaman negativas Porque no creo en personas negativas Todas son positivas Pero con una empatía diferente hacia los demás Bueno, esas personas no consiguen soluciones Se aumentan los problemas Prefieren la lamentación La murmuración El pesimismo Mejor es encender un cerillo Que padecer la oscuridad Pero el cerillo es momentáneo Una abeja es pequeña Pero produce lo más dulce que existe Somos lo que pensamos El pensamiento negativo Genera energía negativa Que se transforma en enfermedad Si no quieres enfermarte No vivas en las apariencias Quien esconde la realidad Finge Hace poses Quiere siempre dar la impresión de estar bien Quiere demostrarse perfecto Bonachona, etc Porque es lo que carece Y se está esforzando más que uno Que lo hace libre y natural Y está acumulando toneladas de peso Una estatua de bronce Con pies de barro De barro, vamos a decirle Nada peor para la salud Que vivir De apariencias Y fachadas Son personas con mucho barniz Y poca raíz Su destino será la farmacia El hospital O el dolor de por vida Hasta que no entiendan Que la vida No existe para venir a lucharla Si no quieres enfermarte Acéptate Al rechazo de ti mismo La ausencia de autoestima Hace que nos volvamos Ajenos a nosotros mismos Ser uno mismo Es el núcleo De una vida saludable Recordemos que nadie Ni el de enfrente Está como dice estar Ese bien Cuando te preguntas Cómo estás E inmediatamente cambias de tema Te está quemando por dentro Mientras quien lo dice En verdad Como está Platica Y no nada más La salud logra Remediarla Y terapéuticamente Pues está abriéndose A la otra persona Para tener más allegados Y trabajando La parte social también Quienes no se aceptan A sí mismos Son envidiosos Celosos Imitadores Competitivos Destructivos Aceptarse Aceptar Ser aceptado Es aceptar Las críticas Es sabiduría Buen sentido Y misma terapia A quien le hace raro La ayuda Desinteresada Del prójimo El cariño De una persona La ayuda Y el apoyo Es alguien Que no está Demostrando Que lo O sea Lo está demostrando Que lo necesita Y debemos de darle A entender Que no está solo Y que A su alrededor Está lleno de amor Estas próximas fechas De fiesta Y de comunión Con la familia Y amigos Aprovecha Y acepta Esa invitación De tus amigos De la secundaria Acepta A no Perderte Las posadas Convive Haz más amigos Y no te quedes Con lo que Pudo Recuperar Ese tú Que era feliz Entonces Y que lograste Mucho Pues cuántos amigos Tenías antes Y cuántos tienes ahora Por lo regular Son los mismos Y son pocas Las personas Que hacen nuevos amigos Si no quieres Enfermarte Confía Quien no confía No se comunica No se abre No se relaciona No se crea Relaciones Estables Y profundas No sabe Ser amistades Verdaderas Sin confianza No hay Relacionamiento La desconfianza Es falta De fe En sí En los otros Y en Dios No todos Los hombres Son malos Y golpeadores Ni todas las mujeres Están locas Si no quieres enfermarte No vivas Siempre triste El buen humor La risa El reposo La alegría Recuperan La salud Y traen larga vida La persona Alegre Tiene el don De alegrar Al ambiente Donde vive El buen humor Nos salva De las manos Del doctor La alegría Es salud Y terapia Si te da tu cuerpo Después de esa zarandeada Que le has dado Todo este tiempo Date la oportunidad De seguir explorando El mundo Viaja donde sea Pasea Haz deporte Ve a fiestas Reuniones Invitaciones De amigos Que ellos Si se reúnen Una vez al mes Por lo menos Convive con tu familia Y encárgate De tener algún pasatiempo Paralelo A que te haga distraerte De esa vida Que nos hemos amargado Nosotros mismos Recuerda que nuestra salud Está en nuestras manos Y no en la de un doctor Que no nos conoce Y no ha vivido Esas causas Que quieres Que él cure Tus consecuencias No es así De esa manera Antes de caer En un doctor Debemos de entender Que si tenemos La facultad De enfermar Nuestro cuerpo También tenemos La facultad De sanarlo Bueno No nos queda Más que Agradecerle Sus vistas Recuerden Poner Sus comentarios Visítenos En Bufonema Angima Por Facebook Por si están Interesados En el evento Del 16 de diciembre Y si están Interesados En todo lo que Tiene que ver Con la molécula Espiritual El 5MODMT Y la medicina Del sapito O para terapias En nuestras páginas Per Aguirre Samadhi La luz de tu ser Y Rafael Tablada Terapeutas Como siempre En este canal También Por Youtube El Poder Consciente Y como siempre Les digo Reconózcanse Amense Y vivan Libremente Y felizmente Nos vemos En el próximo video Con otro tema ¡Gracias!